Sí, ha pasado por dieta, pues miren que hay un testimonio y estoy de pie. Quiero que tú me lleves al parero, quiero que tú me cambies al parero. Mira todas mis grietas al parero, estoy en amonía al parero. Levanta tu mano conmigo y lo aé. Quiero que tú me lleves al parero, quiero que tú me cambies al parero. Mira todas mis grietas al parero, muéstratelas a él, estoy en amonía al parero. Cámbiame y ruéngame al parero, lléname la vida al parero. Mira que me muero al parero, y si tú no llevas yo, muero yo, muero yo, muero yo, muero. Cámbiame la vida al parero, y ven y rompeme completamente. Cámbiame todo mi espacio al parero, quítame la grieta al parero. La fecha es una grieta, y esta grieta te la han causado a alguien que tú has amado mucho. El tiempo que sueltes esta grieta, el tiempo que te despierta de la abusadora, aleluya. Quiero que tú me lleves al parero, quiero que tú me cambies al parero. Mira todas mis grietas al parero, estoy en amonía al parero. ¿Has estado en ese lugar? Quiero que tú me lleves al parero, quiero que tú me cambies al parero. Mira todas mis grietas al parero, estoy en amonía al parero. Cámbiame y renueve al parero, lléname la vida al parero. Mira que me muero al parero, y si tú no llevas yo, muero yo, muero yo, muero yo, muero yo, muero yo, muero. Cámbiame la vida al parero, venga y rompeme completamente. Si hay la gloria, no hay yo, muero 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 yo. No me quiero quedar sin verte, Señor. Cámbiame mi querido, mi fe, andame a decirle, Señor. Venga, hazlo, te. Venga, hazlo, te. Venga, hazlo, te. Venga, hazlo, te. Sala lo más oscuro de mi ser. Atrévete a decirle, Señor, lo más grande que tengo eres Tú. Quítame la vida. Sala, 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 que va. Aleluya. 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 Aleluya.